Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Miko. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos. Hola, ¿cómo están? Hoy en el día de hoy, estoy grabando un video de hoy, pero ¿cómo empezó? Un día, creo que un estudiante me preguntó cómo se dice buka o kohai en español. Él consiguió una palabra que es subordinada y me dijo si puede usar esto. A ver, digamos, voy a cenar con mi subordinado. Suena un poquito extraño, entonces creo que vamos a hablar sobre esto. A ver, Carlos, ¿cómo suena? ¿Cómo te sentirías si una persona dice voy a cenar con mi subordinado? Bueno, si es una persona que recién conozco, pues sonaría un poco despectivo, ¿no? Un poco como si lo estuviera mirando hacia abajo, ¿no? La primera impresión sería que no es un buen jefe, porque suena un poco bajo, ¿no? Suena como si mirara un poco diferente. Es como un poco ofensivo, ¿no? Es un poco, o sea, no es una mala palabra, ¿no? Porque hace unos 50 años sí se utilizaba, ¿no? A tus trabajadores, ¿no? A personas que trabajan contigo, pues sí se les decía subordinada, será lo más normal del mundo. Pero fue pasando el tiempo y poco a poco, pues las personas, no sé, el lenguaje va evolucionando, ¿no? Y nace nuevas palabras o se utilizan palabras más, más, este, se podría decir como con mejor tacto, ¿no? Más eufemística, ¿no? Una palabra un poco más, este, un poco más clara, ¿no? Que no sea tan ofensiva, ¿no? Y, pues, las personas se sentían un poquito ofensivas y, pues, en la actualidad, pues, ya no utilizaban mucho subordinados. No, más bien estaban en los libros, ¿no? Muy poco usadas, es una palabra muy poco usada. Sí, sí, claro, porque creo que en inglés también, o sea, no, no decimos esto. Y como idioma japonés, es muy importante dividir las clases, como esta persona tiene cargo mayor que tú o cargo menor que tú. Y también es bien normal, bukato shokuji nikimasu, es bien normal en japonés. Pero si escuchas español, voy a cenar con mi subordinado. Es como suena un poco tan creído. Y como tú dices, también es como soberbio, dijiste, ¿no? Aca cochotos, ¿cómo manda? Y tú ni chotos, ¿qué cochotos? De una persona que ya está contigo, ¿no? Que ya trabaja contigo, tu jefe, ¿no? Entonces suena que es como que muy soberbio, ¿no? Entonces es una persona que se cree, que se considera a sí mismo que es muy importante para la empresa, pero que va más allá del tema laboral, sino que es una persona muy importante para la empresa y también es una persona superior, ¿no? Que el resto de personas. Entonces mejor no, mejor no. No sé, no sé, no sé. Claro. Entonces, ¿qué podría decir? Tú siempre dices voy a salir con mis amigos, siempre tú dices, ¿no? Pero creo que podrían decir también voy a salir con los compañeros. ¿Y qué tal? ¿Cuál es la diferencia, suena? Sí, claro, es una excelente pregunta. Pues, por ejemplo, cuando tú vas a comer por primera vez, ¿no? Tú puedes decir, este, voy a salir a comer con mis compañeros de trabajo porque es la primera vez, ¿no? Entonces, este, o la primera reunión, voy a salir con mis compañeros de trabajo, ¿no? Pero después de eso, pues, este, ya vas generando un vínculo profesional, un vínculo amical, ¿no? Vas generando cierta amistad, ¿no? Y, pues, este, ya dices voy a salir con mis amigos, o puedes decir voy a salir con mis amigos del trabajo, ¿no? Ah, mis amigos. Sí, eso siempre escucho porque, sí, tú dices, ya, voy a jugar pelota con mis amigos, ya. Y ahora, este, hablamos sobre asistente o practicante, porque, no sé, creo que los japoneses quieren decir algo, porque has escuchado la palabra senpai en japonés. Sí, ¿no? Porque senpai tiene, generalmente, senpai es una persona que tiene más experiencia que tú. Y también existe kohai, que como tiene menos experiencias que tú, como, es algo nuevo, ¿no? Quiero aclarar esto. Pero, normalmente no, no se dice en español, ¿no? No es así, no es tan importante para ustedes, ¿cierto? No, este, pues, aquí, por ejemplo, en Perú, pues, este, para construir un equipo, pues, tienes que tener una competencia básica, pues, ese es el factor humano. Y, siempre, cuando presentas a alguien, lo presentas por su nombre, porque es una persona y, en primer lugar, tiene un nombre, ¿no? Ah, no es como, es mi compañero de trabajo o es mi practicante. Eso nunca, nunca diría. No, por el nombre, ¿no? Por el nombre. No, o cada, generalmente, cada uno se presenta, ¿no? Es así como lo manejamos, ¿no? Claro, pero, entonces, nunca, tampoco vas a decir, voy a salir con mis asistentes o voy a salir con los practicantes, tampoco, ¿no? No, 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 es lo que pasa que cuando estás, eres nuevo en el trabajo, a veces, este, es un poco difícil aprenderse el nombre, ¿no? Porque, a veces, estás como, con bastantes cosas en la cabeza, ¿no?, del trabajo, y, a veces, no te acuerdas el nombre, y, entonces, se llama Juan, se llama Pedro, este, con, con mi compañero de trabajo, o, tampoco dices, voy a salir a comer con el nuevo, no con el nuevo, no, sino, dices, este, voy a salir con, con, con nuestro asistente, ¿no? Pero es importante decir, por ejemplo, nuestro, mi, este, mi compañero, mi amigo, ¿no? Voy a salir, este, con nuestro asistente, con nuestro nuevo, con nuestro nuevo talento, ¿no? Pero, 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 generalmente, no, no se dice, no, o sea, generalmente, no suena, suena, suena. No, a veces lo usas porque te olvidaste el nombre de la persona. Nada más, nada más. Y, mientras te lo aprendes, pues puedes decir, voy a ser, este, mi practicante, practicante, pero sí, o sea, debe pasar muy poco tiempo, y ya tienes que hablar tu nombre, ¿no? Si tu jefe está hablando con alguien que está diciendo, ya, voy a salir con mi asistente más tarde, ¿y tú cómo sentirías? Si de repente comienzo, pues, bueno, todavía no se aprende mi nombre, ¿no? Bueno, normal, pero si ya vas trabajando cierto tiempo, ¿no? Entonces te das cuenta de que podría ser una persona o soberbia o una persona que de repente no tiene un negocio muy asertivo, ¿no? O no se expresa tan bien, es muy directo, ¿no? Es muy directo o un poco tosco, se podría decir, ¿no? O sea, no puede construir buena relación, ¿no? Claro, es una persona que de repente no construye una relación, este, una relación rápida, ¿no? Ay, ya. No genera un vínculo rápido, sino que a lo mejor, este, pasa un tiempo y a lo mejor te das cuenta que es su manera de hablar, ¿no? Y es una buena persona igual, ¿no? Ay, ya, sí, pero sí podría sentir mal un poquito al comienzo, especialmente si no, si no se conocen, ya podría causar algo, unos problemitas. Lo que pasa es que es muy interesante porque voy a salir con mi subordinado o voy a salir con mi asistente. Porque la frase está muy bien, la gramática y el orden también está muy bien y ni falta preposición, artículo, nada, nada. Es perfecto, gramáticamente es perfecto, pero no deberían usarlo o yo personalmente no recomiendo usarlo por la cultura. Yo siempre pienso, ¿no? En mi opinión, aprender el idioma no es solamente recordar las palabras, vocabularios o recordar la gramática, sino también aprender o entender, ¿no? Y respetar la cultura porque no se entiende, no puede entender, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dicen así? ¿Y por qué esta persona siempre dice subordinado? Eso no puede entender para los latinos, ¿no? ¿Cierto? Claro, claro, eso es que ahí está la parte rica del aprendizaje de un idioma, ¿no? Es cuando tú, no solamente aprender a expresar tu idioma, expresar tus ideas, sino también aprender de la cultura, ¿no? De las costumbres, respetar las costumbres, ¿no? A veces, este, costumbres que de repente no hay en tu país y que por el tema que estás, este, no sé, viajando, pues tienes que aprender a respetar, ¿no? Claro, y también como no puedes traducir directamente siempre. Sí, pues, ahí está la riqueza, ¿no? De aprender de nuevas culturas y tener, este, un aprendizaje mucho más integral, ¿no? ¡Qué bonito! Para terminar, a ver, si tú fueras gerente general y cuando salieras con los trabajadores, ¿y qué dirías? Pues en esa situación lo que yo diría es, este, voy a salir a comer con mi equipo. Con mi equipo, es algo interesante, ¿no? Los nativos, este, escogen esta palabra, con mi equipo, voy a salir, voy a salir con mi equipo. Claro, porque suena muy bonito, ¿no? Porque es mi equipo, ¿no? Es como mis trabajadores, o sea, tampoco es tan mal, ¿no? No, no está mal, o sea, no es tan mal, sino que es como que, no sé, generas un vínculo, o sea, si tienes las palabras correctas, pues es como, es como si, si tocaras el corazón de la persona. ¡Ah, qué bonito! Sigan más cercanos, con cariño, todo. Es como que si dieras, si dieras caricias o un abrazo con, con las palabras que dices, porque te sientes mucho más cercana a las palabras adecuadas, correctas, precisas, ¿no? Sí. Para generar este, este buen vínculo, ¿no? Sí, de repente, quizás ustedes trabajan con los latinos, es importante aprender cómo tratar a los latinos, porque puede sentir un poquito más, y de ahí después podrían causar otro problema, ¿no? Como error de comunicación. Sí, error de comunicación, pues es importante en todo el tiempo tener los mensajes claros, ¿no? Porque si de repente, no sé, este, a veces si no utilizas las palabras correctas, o de repente no te comunicas de la manera adecuada, pues puedes tener muy buenas ideas, pero no se van a poder realizar, porque se tornan un tanto ambiguas, ¿no? Entonces, este, a veces, no puede ser algo necesariamente ofensivo, sino que de repente es algo que no se entiende, o se entendió mal, ¿no? Y, pues, este, es un tema, ¿no? あの,皆さん,本当に大事なんですよね。文法を覚えることももちろん大事だし、これもやらないといけないんですけれども、それだけではなかなか足りなくて、やっぱりその文化的な背景というのも踏まえながら、 スペイン語を組み立てていくという作業をすることで、より伝わりやすくなりますし、より相手も受け入れやすくなるし、 向こうが言わんとしていることも理解ができるようになっていくので、本当にいいことばっかりなんですね。 そういうふうにやっていくことで、皆さんのこの南米生活での人生であったり、スペイン語学習においてのその人生がですね、どんどんいいものになっていくし、 スペイン語学習もですね、もっともっと楽しくなっていくんですね。 本当にテキストブックだけで勉強するんじゃなくて、もっともっと生きたスペイン語を学んで、 使えるスペイン語ですね、伝わるスペイン語っていうその文の組み立てであったりだとか、 文化的な背景をご説明する、ちょっとね、7日間の無料のチャレンジ企画っていうのを今、今まさにですね、計画中なんです。 はい、なのでぜひ興味がある方はですね、メルマガか、LINEか、どちらかにですね、ぜひ登録をしていただいて、 お知らせをお待ちください。 中南米に住んでいる駐在院の方向けに、超わかりやすいスペイン語の教科書、 現在無料でプレゼントをしておりますので、こちらもですね、登録をしてみてください。 じゃあ、えんどんせーす、ぼいの、エッセストーゾーの、じゃあ、もちします、グライシャス、コールベルのエッセルビデオ。 はい、みなさん、ありがとうございました。 こんな感じでね、これからも、いろんなビデオをですね、アップしておきますので、 チャンネル登録の方もよろしくお願いします。 のすべませるプロキシモビデオ、もちすぐらーしやす。 ちょー、ちょー、ちょー、ごいねんせー。